Y respecto a los 200 centroamericanos que llegaron a Mexicali la semana pasada, Sergio Tamay señaló que no obtuvo apoyo del ayuntamiento o del estado para poder transportarlos en camiones a la ciudad de Tijuana. Fue a través de descuentos en la central camionera como logró que 150 de ellos se transportaran. Sin embargo, por lo menos 4 de ellos al intentar llegar a su destino final y cruzar a los Estados Unidos con los conocidos polleros, fueron estafados y regresaron a la capital del estado. Por su parte, el secretario de gobierno, Francisco Rueda Gómez, puntualizó que los migrantes sí fueron atendidos a través de las áreas sociales, en donde se les brindó alimento y techo. Nosotros estamos en la mejor disposición de poder apoyar y de poder contribuir con ese propósito humanitario, consideramos nosotros y nosotros en la mejor disposición de apoyar. Ya ha habido comunicación de Sergio Tamay con las áreas de desarrollo social y en eso estamos.